Lo que siento por ti Es tan normal y natural Y el deseo de tenerte me tiene presto Me vuelvo loco por tu cuerpo Lo que siento por ti Nadie me lo podrá cambiar Ni el olvido, ni otros besos Es que tu amor es más que un sentimiento Yo doy la vida por ti, por ti Todos mis sueños por ti, por ti Te entrego el alma y mi alegría Lo ofrezco todo por ti, por ti Yo doy la vida por ti, por ti Mis ilusiones por ti, por ti Tú eres mi carne y hasta mi muerte Lo dejo todo por ti, por ti Lo que siento por ti Nadie me lo podrá cambiar Ni el olvido, ni otros besos Es que tu amor es más que un sentimiento Yo doy la vida por ti, por ti Yo doy la vida por ti, por ti Todos mis sueños por ti, por ti Te entrego el alma y mi alegría Lo dejo todo por ti, por ti Yo doy la vida por ti, por ti Mis ilusiones por ti, por ti Tú eres mi carne y hasta mi muerte Lo dejo todo por ti, por ti Yo doy la vida por ti, por ti Todos mis sueños por ti, por ti Te entrego el alma y mi alegría Lo dejo todo por ti, por ti Yo doy la vida por ti, por ti Mis ilusiones por ti, por ti Tú eres mi carne y hasta mi muerte Lo dejo todo por ti, por ti Yo doy la vida 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 por ti, por ti